Música Bueno, buenas tardes. Yo efectivamente quería empezar con esta imagen, que es la imagen que os comentaba antes Roberto, del solar que se sitúa a unos cinco minutos andando, muy cerca, a la entrada de San Antonio. Evidentemente es una imagen con la que no se va a publicitar la isla, no la vais a encontrar en revistas de viajes, ni en agencias, ni nada por el estilo. Es un solar como otros tantos, aparentemente anodino, pero encierra su historia. Es el lugar que contuvo las ruinas de la inacabada discoteca IDEA, un edificio que estuvo en pie durante 25 años y que en el 2011 lo demolieron. Yo me empecé a interesar por esta ruina cuando recibí la noticia desde Madrid, que es donde yo resido desde hace 10 años, de que lo iban a demoler y que además apuntaban que lo querían demoler en 15 días. Me di cuenta de que su construcción comenzó en el 86 y que claro, que tenía mi edad. Yo no había visto ese lugar sin esa edificación, ya formaba parte del paisaje. Entonces empecé, me trasladé a Ibiza para documentar el derribo, porque fue una cosa inminente. Ya habían intentado demolerlo durante muchas ocasiones, pero esta vez sí que pasó. Entonces empecé a entrevistarme con gente que había tenido que ver, que conocía parte de la historia. Uno de ellos con el director de Cana Negreta, con Andreu Moreno, que me contó cosas tan interesantes como que el proceso de desmontaje es el mismo parecido, tiene similitudes con el de construcción. O sea, que también se requieren planos, se requieren de una obra, de una seguridad, de una serie de escalones. Entonces pensé en esa idea de construir para destruir, que fuese como un bucle que conlleva lo mismo. Entonces me fui, bueno, me fui de alguna manera encariñando con el lugar, fotografiándolo, grabándolo. Otra de las cosas que me interesó también, que me contó Andreu, es que estaba muy bien construido, que era una ruina especialmente sólida. ¡Qué absurdo, no! Algo tan sólido que no ha servido para nada. Entonces me llevó a una cita, que podría citar a muchos artistas, a muchos filósofos, escritores, etcétera, pero es una que siempre me acompaña porque recoge muchos de mis intereses. Y es de Robert Smithson, en un escrito que se titula Tour por los monumentos de Passaic. Recoge fotografías y escribe maravillosamente un paseo que él da describiendo esos edificios que están en construcción y ya están en ruinas. Lo que aquí dice es que habla del concepto de ruinas al revés, que los edificios ya caen en ruinas antes de ser terminados. Y es que ya no estamos hablando de la ruina romántica, de esos edificios que requieren de siglos para ser considerados ruinas. Ahora se necesitan apenas meses o años, como le pasó a la idea, a esta enorme arca. Entonces eso me llevó también a reflexionar sobre la sociedad que habitamos, sobre esa locura que se da también especialmente en los sitios turísticos. Todos conocemos el boom inmobiliario, etcétera. Y también, dejando esto un poco al margen, me fui interesando por su propia historia. Y es que los muros de esta discoteca contuvieron una de las primeras salas de fiesta de la isla, que se llamaba Playboy. Y me pareció interesante que los muros todavía están en pie, partes de ellos. Y era una discoteca al aire libre, que se caracterizaba principalmente por traer grupos a tocar en directo, como estos, que os presento. Hacía calor. Y es que resulta que esta macroestructura se empezó a construir tras la ley que prohibía las discotecas al aire libre. Entonces muchas se vieron obligados a cubrir sus techos como Q o como Amnesia. Entonces pensé en ese techo al que le dediqué esta pieza, que es una retroproyección, que se proyectó en el Casal Sollerí, de Palma de Mallorca. Me pareció muy interesante la idea, volví a esa idea que me contaba Andrea, uno de ser algo muy sólido, que especialmente la cúpula estaba muy bien construida, pero a la vez no había cobijado nada, más que escombros. Y otra, eso, ese techo, me llevó también a realizar una réplica de uno de los módulos que lo componían. Esta pieza es como una mezcla entre residuo y monumento. Monumento. Conlleva las dos cosas, ¿no? La idea de, como se titula precisamente esta conferencia, que es un monumento al fracaso. Con esa idea de monumento, hice una réplica de la placa que estuvo ahí durante el derribo del edificio, durante esos 15 días, como placa conmemorativa. No existen placas conmemorativas de gente que ha fracasado, gente que ha tenido éxito solo. Entonces, claro, una placa conmemorativa de un edificio que no ha sido nada, ni siquiera se ha terminado, no se usó para nada. Pero me parecía interesante, pero cuando lo expuse en la sala de exposiciones, también se me quedó corto. Digo, no es el sitio donde tiene que estar. Entonces, Luis sale donde verdaderamente estaba, que es a la entrada de lo que ahora era, en ese momento, un parking. Ahora vuelve a ser un solar. En el que lo que hacen es poner atracciones de feria en verano y ya está. Entonces, me pareció que pasaba bastante desapercibido y mucha gente probablemente no lo iba a poder ver, pero si algún transeúnte se detenía, se fijaba, pues igual encontraba este guiño. Y al fin y al cabo, bueno, esta acción quedó registrada. La historia de este lugar me llevó a hablar con más gente, a interesarme también por lugares con condiciones similares. Uno de ellos es el Festival Club, con el que hice un proyecto que estuvo en la Casa Encendida, en Generaciones 2013. Y es una ruina que os invito a visitar, si podéis, que está en la ladera de una montaña de San José. Y lo que más me interesó del lugar es su similitud con las ruinas romanas y griegas. No podría ser un teatro griego. Y es que estudiamos esas ruinas como la cuna de nuestra civilización. Pero claro, no estudiamos estos fracasos. Pero teniendo en cuenta que todo se convierte en ruina mucho más rápido, creo que hay que empezar a estudiarlos y a estudiarlos a conciencia. Porque nos dicen mucho de la sociedad que habitamos. Para ello, conté con la ayuda de Pablo, que está ahí con la cámara, la productora Pausa, para registrar esta acción que aquí veis al DJ Alfredo Fiorito, para mí uno de los mejores, uno de los primeros que pincharon aquí en esta isla y los que protagonizaron las primeras noches de amnesia. Le invité a pinchar una sesión de Balearic Beat y Acid House, pero esta vez para nadie. Esta vez para las plantas que se habían apropiado del lugar. Porque cabe destacar que ahí se hicieron muchas raves ilegales. Fue muy interesante la sensación entre esa música tan vitalista y tan hedonista con el lugar en ruinas. Es como una especie de fracaso absoluto. Esta es otra que forma parte del proyecto. Y fue cuando fui a fotografiarla, fue la que me dio el título del proyecto en sí, donde nada ocurre. Y es, bueno, abrió el verano pasado, no, hace dos veranos como boom, pero cuando yo la fotografié era heaven, bueno, había sido heaven. Anteriormente fue Penélope, que también tuvo la misma suerte que heaven y duró solo un verano. Anteriormente fue Zulu, anteriormente Angel Setzer y anteriormente Charlie y Max, también una de las primeras salas de fiesta de la isla. Entonces, de esta me interesó especialmente esa idea como la bola de discoteca, no algo que gira constantemente sobre su propio eje, con reformas, aperturas, publicidad, nuevos logos, para que sea lo mismo y para que a la vez, al final, no sea nada. Todo este proyecto, vamos, puede que la pieza más importante, es un periódico que realicé en colaboración con el diario de Ibiza, porque claro, las noticias de hemeroteca han sido fundamentales para esta investigación. y este recoge las noticias desde 1969 hasta 2013, que es cuando se llevó a rotativa de todas las discotecas que formarán parte del proyecto. Entonces, en algunas páginas puedes ver la publicidad de esas discotecas que ya no existen, en otras noticias sobre sus problemas legales, etc. De hecho, se puede descargar de mi página web, porque la idea de este proyecto es que se reparte y se difunda lo más posible, porque no es una obra que funcione bien en sala, es más algo que tú puedas ojear tranquilamente. Entonces, volviendo a la idea, porque os he mostrado piezas que se han realizado, y se han realizado con éxito, se han terminado al menos. Bueno, luego, en todos los artistas también tenemos muchas piezas que apuntamos en un cuaderno y que nos gustaría, y que por diferentes motivos, al final no tenemos la ocasión de poder realizarlas. Falta de permisos, falta de dinero, la más común. Y esta es una de ellas, y parte de esos carteles. Aquí hay un cartel de Space que nos felicita el año en 2006. Esta foto la tomé en 2011. Os vuelvo a presentar el solar, aquí sin nada, pero os tenéis que fijar en esos carteles. Y esta es otra de las ideas que me gustaría llegar a realizar igual algún día, o al menos que, gracias al Photoshop, al menos cibernéticamente la he podido utilizar, digitalmente más bien. Y es que, si os fijáis, ahora están empezando a cambiar todos los anuncios, pero todas las fiestas de discotecas, aunque las discotecas estén cerradas, perduran durante todo el invierno, aunque anunciando algo que ya no existe, que ya no está sucediendo y de lo que ya no puedes hacer uso. Entonces, ¿por qué no poner lo que de verdad estuvo allí? Esta también es otra idea, que bueno, que la escultura ya la tengo, y la escultura está realizada. Y es llevar esa escultura al solar y ponerla como monumento a la idea, como monumento al fracaso. Y es que todo eso parte de una reflexión sobre nuestro presente, sobre nuestro presente continuo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a estos cambios en las ciudades cada vez más rápidos, en muchos casos sin sentido, y aunque ya no esté ese techo que no cubrió nada, creo que es necesario pararnos a pensar sobre nuestro terreno, sobre nuestro territorio. El turismo es algo que da mucho dinero, pero también genera muchos residuos. Este no es el único problema que pretendo plantear con esto, pero creo que, dada la condición de este lugar, donde estamos ahora mismo, creo que es importante tenerlo en cuenta. Y entonces, a mí lo que me interesa principalmente de estos fracasos es eso. Es algo que no tiene nunca el foco de atención. Es un poco lo que decía Manu Sanfélix de la Posidonia oceánica, que está debajo del mar, que no es tan perceptible, no es tan visible. Este, bueno, era bastante grande, era bastante visible, pero he podido hablar con mucha gente y era como, ah, es verdad, estuvo allí, sí, estuvo allí durante 25 años, es bastante tiempo. Creo que se merece un mínimo de recuerdo, porque de verdad creo que nos puede decir mucho de la sociedad en la que habitamos y de nosotros mismos. Muchas gracias. Aplausos